...no habría aceptado la invitación. Sí, porque ustedes son muy cínicos. Y además, está usted insultando, está usted... Ese es el problema. Así no vamos a acabar con la polarización. Y así son personas como usted que son lasistas. Yo, por ejemplo... ¿Por qué, Granado? ¿Por qué asegura eso? No me interrumpa, señor Ortiz. ¿Por qué asegura eso? Porque usted lo ha expresado. Mire, cuando... ¿Cuándo lo ha expresado? Por favor, señor Ortiz. Déjame que yo termine. Deje de increpar. Deje de increpar. Miente. Deje de increpar. Deje de increpar. Señor, deje de increpar. A usted, usted no le interrumpa cuando dice que soy lasistas. Por favor. Conténgase. Conténgase. Yo sé que ustedes tienden al fanatismo del correísmo y de Podemos. Pero... Señor Ortiz, ¿qué ibas a decir? No, porque se aclaró un ratito rápidamente. No, porque no lo iba a hacer. Porque se estaba... Me está interrumpiendo mi palabra, Andrés. Pero tú también estás diciendo... No, 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 perdona. Pero yo no le he interrumpido cuando le he dicho lo que ha querido. Ok, entonces... Gracias, Andrés. Entonces... Pero perdóname. Aquí, aquí... Perdóname, Fernando. Perdóname. Aquí el que pone las órdenes y soy el moderador, soy yo. Y tú te vas a someter a lo que yo disponga aquí. No es que tú me vas a dar instrucciones de por qué yo tengo que actuar. Yo no te voy a dar ninguna instrucción. Perdóname. Perdóname. Así tampoco, Andrés. No, no. Es que aquí yo pongo órdenes aquí. Él me está increpando, Andrés. Tú vas a someterte a lo que yo disponga aquí. Es la única cosa que te pongo. Y esa que viene con ese tono. Porque yo soy el moderador. Y soy el antitrío. Y nadie te lo está discutiendo. Tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer yo. Andrés, Andrés, entonces cumple con el rol. ¿Cuál es el rol? Y ahí está, me estás dando indicaciones. ¿Quién eres tú para darme indicaciones, Fernando? ¿Quién eres tú para darme indicaciones? Tú eres respetuosa. Yo soy respetuoso y te he dado todos los tiempos. Pero lo que te pido de favor es que no me des indicaciones, no me des instrucciones. Aquí el que manda soy yo. Y tú te sometes a mis indicaciones. De modo que vas a continuar con el uso de la palabra, pero no me vas a decir que yo tengo que poner orden aquí. Yo soy muy respetuoso, pero es una oportunidad única para decir una serie de ideas. Mire, señor Ortiz, cuando yo he escuchado las anécdotas que a usted le han ocurrido, cuando le rompieron el manguito rotador, cuando le dieron, le increparon y le violentaron. A mí eso me indigna, señor Ortiz. Al igual que a todos nos debería de indignar ese tipo de realidad.